Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien, hoy te presento Así es el único lugar de Afganistán que ha logrado resistirse a los talibanes A tan solo 150 kilómetros de Kabul, la capital de Afganistán, se encuentra un gran valle Protegido de altas montañas, el cual no ha podido ser conquistado por ninguna fuerza extranjera en más de 40 años Este es el valle de Panjshir, que logró resistir a los soviéticos en los 80 No rendirse a los talibanes en los 90 y que desde el 2000 se ha convertido en un bastión de oposición para este grupo islamista Actualmente es considerada la zona más segura de Afganistán y para una zona de resistencia contra los talibanes Para prueba de ello, este mapa creado por la BBC, que nos muestra que ocurría el 9 de julio del 2021 En ese tiempo, el gobierno oficial apoyado por los Estados Unidos controlaba 141 zonas Los talibanes ya controlaban 90 y se disputaban 167 Pero para el 16 de agosto, todo había sido conquistado por los talibanes, excepto 7 zonas Y obviamente, el punto más importante es el valle de Panjshir ¿Pero cuál es la clave de este frente y cómo Panjshir se ha convertido en el bastión anti-talibán? Bueno, este lugar es muy especial porque su naturaleza lo convierte en una fortaleza Su entrada es como si fuera un cuello de botella Y las grandes montañas alrededor lo protegen Además de esta, tiene puntos a favor, por lo cual los talibanes no intentarían entrar En primer lugar, porque cuenta con recursos propios Como minas de esmeralda, represas hidroeléctricas y un parque eólico Esto les genera muchos recursos y una gran autonomía Pero por otra parte, para Afganistán no es un enclave vital Es así que los talibanes podrían conquistarlo todo en Afganistán Y dejar esa zona autónoma porque no les afectaría Es así que quede claro, el lugar es de difícil acceso Puede sobrevivir con recursos propios Pero no es tan importante que a los talibanes les quite el sueño La única forma por la cual los talibanes quisieran entrar Y esto generaría un gran enfrentamiento Sería porque en esta zona se juntaran todos los de la oposición Algo que ya está ocurriendo Y es que, entre los 200.000 habitantes que viven en el lugar Se encuentran dos personas importantes En primer lugar, Amrullah Saleh Quien era vicepresidente del gobierno oficial Y a partir de que el presidente escapó Él fue proclamado presidente interino legítimo de Afganistán Él no lloró del país y se fue a esta zona Y desde ahí mandó un mensaje Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes Nunca Pero él no es el único En ese lugar se encuentra Ahmad Massoud Hijo de una leyenda de Afganistán Conocida como el León de Panjshir Su padre, al igual que él, se llamaba Ahmad Massoud Y fue un famoso guerrillero Que lideró la lucha por la autonomía de la región Tanto en los 80 como en los 90 Es así que enfrentó a los soviéticos Pero también a los talibanes Él fue apodado como el León de Panjshir Panjshir se traduciría en español como Cinco Leones Es así que su apodo sería tal cual El León de los Cinco Leones Realmente Él no solo en la zona Sino en todo Afganistán Es considerado un símbolo Ya que él era el líder de la resistencia El León de Panjshir Es decir, Ahmad Massoud Terminó falleciendo en un ataque Y esto lo volvería un mártir y una leyenda Cuando él falleció Todo el país estuvo del otro Y a partir de ese momento Las casas de Afganistán Se llenaron de su fotografía Bueno, su hijo que se llama igual que él Ahmad Massoud Tiene ya 32 años Y él ha pedido el apoyo de Estados Unidos Para poder enfrentar a los talibanes Ya que asegura Que cuando tengan todo el poder Intentarán atacarlos Ahmad Massoud Dijo Ha pedido esperanza al pueblo Diciendo Que no se dará por vencido Y que incluso Está dispuesto a dar su vida Por la libertad de Afganistán Es así que el Valle de Panjshir Es el único lugar de Afganistán Que todavía ha logrado resistirse A los talibanes Durante más de 40 años No ha sido conquistado Pero ahora quién sabe Qué es lo que puede ocurrir Ahora que ya estás informado Dime tú qué piensas Déjame tu reflexión En la caja de comentarios Quiero leerte Es momento que te suscribas A tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Para que siempre estés bien informado Además conoce mi nuevo canal De Minty El cual te va a explotar la cabeza También ya estoy subiendo Contenido a Archivos Miedo Te prometo Te va a encantar Y si quieres ver mi canal personal Se llama Marco Antonio C Te dejo todos los links En la descripción Te espero ahí Y muchas gracias Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte